Hola, ¿qué tal chavales? Bueno, vamos con el siguiente tutorial. En este caso, el tutorial va a consistir en la representación de los alzados y las secciones del edificio. Bueno, como en todos los tutoriales, lo que voy a hacer es una especie de introducción con unos planos de referencia que tengo aquí y para explicar un poco en qué consisten estos planos. ¿Y cuáles son las medidas o lo interesante de cada plano? Bueno, lo que vamos a representar en este tipo de planos son los alzados, alzados y secciones del edificio. Bueno, los alzados, ¿cómo se nombran? Pues se nombran norte, sur, este, oeste, o bien se le ponen nombres específicos de lo que uno quiere ver. Por ejemplo, este pone alzado calle. Este edificio pues tiene una calle, entonces no hay otra calle, si no ponía calle Alberto, o calles y fuentes. El número 3, si tuviera varios. Parece ser que este proyecto pues solamente tiene un alzado, una calle y lo que representa aquí es el alzado principal. Vale, aquí pone alzado longitudinal, o sea, sección longitudinal, perdón. Este, por ejemplo, se pone sección longitudinal, pues es un corte que tiene y este, pues sección transversal. Bueno, sección longitudinal, sección transversal, pues está bien, pero lo que debería indicar es que se haría falta de aquí, por ejemplo. Lo que se haría falta es un plano de planta por donde están hechos estos cortes y por donde realmente está hecho el alzado. Aunque pone alzado calle, pues no habrá otro, ¿no? Pero no hay otra calle, pero bueno, no está de más colocar a lo mejor un planito aquí en planta indicando lo que es el, indicando lo que es, dónde está cada vista, ¿vale? Tiene un cuadrito aquí, por ejemplo, curioso, el material de fachada pone, y veis, aquí pone, bueno, vamos a acercaros un poco, ahí, vamos a ver. Este plano, por ejemplo, una representación, es decir, el ladrillo, la teja, ¿vale? Y pone aquí una especie de código, es una leyenda, ¿no? Uno, cubierta inclinada, ligera, tal, acabado de fachada, con pintura, el silicato, ladrillo visto en zócalo, tal, bueno, bien, hombre, no está mal, ¿eh? Carpitería BC, reja de hierro exterior, bueno, no está mal, que ponga la leyenda. Casi, a lo mejor, sobraría, pero bueno, no está de más que se ponga. ¿Por qué sobraría? Porque a mí, realmente, lo que me interesa en el plano, en los planos de alzado y secciones, es los datos que yo necesito para dárselo al constructor y que el constructor haga la obra. Ahora, ¿qué le interesa al constructor? Bueno, en el principio, el constructor, lo que le interesa es desde dónde tiene que arrancar. O sea, yo voy a hacer el edificio, el edificio puede subir o bajar en función de la altura, ¿no? De la cota de referencia, del arrasante de la calle, ¿no? El punto de referencia que yo tengo que saber para arrancar mi edificio, para saber si lo tengo que poner más alto o lo tengo que poner más bajo, para cumplir la normativa. Que los acabados sean los que sean, bueno, ya se saben las mediciones en el presupuesto, ¿cómo va? Este, por ejemplo, tiene unos recercados de ladrillo, está bien indicarlos porque se va a saber que la ventana va a llevar un recercado de ladrillo, ¿vale? Aunque lo diga el plano, pero está bien indicarlo en el plano. Y luego, bueno, dice dos, acabado fachado con pintura de silicato. Bueno, está bien, estará pintado, ¿vale? Lo que es el fondo. ¿Qué echarían falta de aquí? Bueno, pues en principio son las... Bueno, perdón, ¿qué es lo que anota aquí este hombre? Lo que anota en el proyecto, por ejemplo, me acota la altura del zócalo, está bien, porque si no, no podría averiguarla. La altura desde el zócalo hasta aquí a la fachada, perdón, hasta la parte de abajo del alero, que tiene 2,95. Bueno, ¿se ve, no se ve? Ya veremos ahora en la sección si lo aclara. Y luego pone 3,90, ¿ves? 3,90 desde aquí y 6,90 desde aquí abajo. Bueno, en un principio parece, me da la idea a mí, me da la idea a mí que la cota de referencia va a ser esta, porque la calle a lo mejor puede tener una pequeña inclinación, ¿vale? Y lo que me da a mí es una idea de que este seguramente sea el punto de referencia. De cualquier forma, este punto lo tiene que marcar la dirección de obra antes de empezar la obra. ¿Cuál es el punto de referencia? Vale, ¿qué más vemos aquí? Este plano, por ejemplo, es de un alzado, o sea, una sección, ¿vale? La sección que hemos dicho, hombre, estaría bien colocar un plano de planta, un plano de planta y indicar dónde está la sección. ¿Veis? Por ejemplo, en este plano me acota aquí, el 0,25, 0,15, este se supone que puede ser el grueso de la solera, el grueso del pavimento, habla aquí de las alturas, desde, por ejemplo, desde el garaje hasta aquí arriba, pues habla de 3,10, de forjado, forjado. En este caso es el forjado, pues no parece que tenga un piso terminado, esto es un espacio sin acabar, yo lo sé del proyecto, no voy a ver esto. Y aquí de la solera del garaje hasta la parte arriba, pues también ha marcado de 2,80. El 2,80 parece ser que la altura libre que tiene, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué veo yo? Bueno, por lo que veo es que, por ejemplo, aquí como si se viera un falso techo, ¿no? Entonces me acota el falso techo, ¿vale? Pero sin embargo, damos 30 aquí, posiblemente el forjado tenga 25, porque tiene que haber un grueso aquí, aunque sea de 5 centímetros para poner un falso techo, que parece poco, ¿vale? Bien, ¿qué más cota aquí? Bueno, pues acota aquí las alturas, está muy bien esta, por ejemplo, nos habla de que tiene un 40%, ya podría hacer la cubierta yo, o sea, el arranque, por ejemplo, serían 3,60 la parte de aquí abajo, y de aquí para arriba yo arrancaré con mi pendiente, y esta sería igual. ¿Veis? Aquí tiene 4,06, ¿vale? Y según los planes de planta, pues veríamos cómo está bien esto. Igual, la cota de coronación de la cubierta serían 2,80, ¿vale? Y la altura total del edificio hablará de 6,40, que es lo que se quiere conseguir. Está bien. O sea, en el principio las cotas parece que funcionan, ¿eh? Si lo que queremos es esto, ¿vale? Bueno, aunque no haya aquí una cota de diferencia de nivel, fijaos, hemos dicho que yo supongo que la cota de arranque es esta, pero ¿qué diferencia tengo yo de aquí a aquí? O sea, a mi cota, a esta altura, ¿qué diferencia tengo? Tengo que tener unas cotas, cotas de nivel, tengo que tener. En algún sitio tengo que poner una cota de nivel, ¿eh? Que no las tiene, ya veremos otros planos que sí las tiene. Esa cota de nivel me van a decir a mí desde dónde tengo que arrancar. Esta cota de aquí yo podría, por ejemplo, aquí la cota 0, ¿eh? Y de aquí, como el piso está más alto, no sabemos exactamente esta diferencia. ¿Qué es la que tenemos que ver aquí? Esa diferencia es esta de aquí. No sé exactamente la diferencia que hay entre la rasante de la calle y la cota del edificio. Aquí si la pone, aunque pone 0,13 aquí, podría ser esta, ¿no? O no podría ser 0,13, esto puede ser el patio, no puede ser el patio, no sabemos. Si realmente este punto es este, porque puede ser que la calle a lo mejor vaya en desnivel. Tenga un pequeño desnivel la calle, o no, no sabemos. Entonces, eso se trata de ver igual, ¿vale? Bien, vamos a otro plano. En este plano, ¿qué nos dice? Pues este plano, realmente, ¿qué habla? Estas cotas que os he dicho yo, ¿veis? Estas cotas. Estas cotas. Estas cotas de nivel sí me indican, ¿veis? O sea, en este caso me dice que la cota 0 es la de aquí abajo. En un principio parece ser que es la de la calle. 10 centímetros, que es la acera que está un poquito más arriba. Y luego habla de cota de niveles. Por ejemplo, esta cota de nivel, pues se dice que está a 3 metros. Lo que no sabemos nosotros exactamente dónde. Aquí en el plano de alzado no se ve. Tiene un sombrero aquí, pero no se ve qué es, ¿no? Posiblemente sea este forjado. Estaría que hay puntos de puntos aquí. Posiblemente sea el forjado. La parte de abajo del forjado. Y esta, al tener 3,30, pues posiblemente, posiblemente, el grueso forjado tenga 30 centímetros. ¿Vale? Y esta de 3,83, pues no sabemos hasta dónde llega. O sea, estas cotas no estarían bien colocadas. No se ve dónde están. Quizá deberían estar donde nosotros queremos que indiquen lo que hay. Esta debería estar aquí, abajo. O esta debería estar aquí, aquí. Aquí debería estar. Y esta de 3, pues si es ahí, ahí. O sea, deberían ponerse donde nosotros queremos verla. Estas cotas que hablo aquí y estas cotas de cuadrícula, A, B, Z, tal, bueno, en este plano importa, importa muy poco. Que tenga de aquí a aquí 3,57. Esto es un plano de planta. Me acota la cuadrícula. La cuadrícula no vale para nada aquí. Aquí debería, le echaría en falta también la cota a lo mejor de arriba. Vamos a ver si en otros sitios está indicado. Este es otro plano, esta es una sección. Pues sigue con las cotas aquí, que importa un poco. ¿Dónde hace falta saber dónde tengo cota yo? Pues aquí, en el pavimento. En el pavimento necesito saber dónde está esto, la pendiente, la cubierta, posiblemente la altura de arriba, la total. No está de más indicarlo en cada plano, aunque ya parezca que sea indicar uno. Aquí lo que hace, en este plano, lo que hace en este plano, pues es poner un plano de planta. En este plano de planta indica por dónde ha puesto la sección. ¿Veis? Por ejemplo, sección 1. Vamos aquí. Pone sección 1. Bueno, está muy bien que ponga sección 1, pero ¿cuál de ellas era sección 1? Hombre, si somos un poco intuitivos, podemos averiguar cuál es. Si esta pasa por el garaje, pues posiblemente sea esta la sección 1. Pasa por aquí, hay un patio, pues vale. Está bien. Está bien colocar el coche, la mujer o el tío que va andando, pero hay que indicar la sección. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí. Fijaos. Sección 1. O sea, si nos fijamos, lo dice. Pero cuesta encontrarlo. Este rótulo debería estar aquí abajo. ¿Vale? Para que se vea bien. ¿Vale? Y la escala 1 a 50, pues sobraría. Porque la escala, hombre, habría que indicarla en el plano. ¿Vale? Se podría indicar en el plano. Aquí pone alzado posterior. Se lee muy mal. Bueno, pues. Este alzado posterior. Sección 1. ¿Vale? El alzado posterior es el de atrás. Pero bueno, alzado patio. ¿Estamos? Bueno, pues estas cosas deberían estar mejor en representarse en el plano. Vamos a ver este. Bueno, pues este proyecto pasa igual. Bueno, este pasa menos todavía. Porque este proyecto habla de unas cotas aquí que sí las pone. Pone cota de nivel. Pero no vemos exactamente qué es lo que acotan. ¿Vale? O sea, vemos que hay una cota de ser 50 que no vemos la referencia. Posiblemente sea esta línea. Este posiblemente sea esta. Lo único es que esta cota, si quiere indicar que es este punto, la ponga aquí. O lo más cerca posible. Y esta aquí. Y esta aquí. ¿Por qué saben estas cosas así? Posiblemente. Los planos. El hecho de los programas que funcionan en 3D. Pues hay cosas que hagan automáticamente. Pero habrá cosas que nosotros tengamos que rectificar y ponerlas manualmente. ¿Vale? Bien. Cota 0. Cota 3. Cota 4. Esta cota 3, pues no se sabe dónde es tampoco. Si es de aquí arriba o de aquí abajo. Os alzados un poco genéricos. Que no están mal. Pero faltaría indicaciones. En este pasa igual. Bueno, este parece que es el terreno. Cota 0. Podemos suponer que es piso terminado o forjado. No se sabe, ¿no? Eso es lo que tratamos de ver. Para saber si es piso terminado o forjado. Pues en un principio no deberíamos ir a la sección. Este, sin embargo, pues este que dice. Pues menos todavía. 6,50 posiblemente sea esto. Os digo que esta cota esté aquí. Esta cota esté aquí, si es aquí. Y esta de 4,77, pues esté ahí. Vale. Cada cota esté en el sitio donde nosotros queremos que se vea. Bien, si lo pasamos a la sección. Ahora si vemos, ¿veis? La cota 0 en la parte del forjado. Y la cota mar 0,10 es piso terminado. Esta es la parte de arriba. Y esta es un 3,30. ¿Qué se puede hacer aquí también? Bueno, pues lo que se puede hacer es indicar altura libre, por ejemplo. De piso terminado, piso terminado. Bueno, pues acaso la norma nos obliga a que tenga 2,60 o 2,65 o 3 metros, creemos nosotros que tenga. En esta sección pasa igual. Habla de cota 0 y cota 10. Bueno, aquí no pone tíos ni gente dibujando, o sea, perdón, ni gente andando. ¿Qué echarían falta de aquí también? Pues, por ejemplo, lo que echarían falta es la altura de los denteles de la ventana. Podríamos poner la altura de aquí y la altura de la ventana, o la altura del antepecho y la altura del dintel, por ejemplo. O la altura del dintel, simplemente. Quizá con la altura, con esta altura, podría valer. En algunos casos, esto se representa también en los planos de planta, ¿no? O sea, perdón, en los planos... En algunos casos, esto se representa también en los planos de despiece de ventanas. Ahí se suele poner la altura del piso terminado aquí y también aquí arriba. O sea, que bueno, se puede representar aquí o no. Lo que ocurre es que es conveniente representar también, aunque se dupliquen algunas medidas, pues deben estar en el plano donde nosotros leemos, donde deben estar las cosas. En este plano pasa lo mismo. Vale, pues, dice lo mismo. Quizá falte esta cota de aquí, en fin, no sé. Habría cotas que yo pondría de más, ¿vale? Pondría de más, ¿no? La cota de la escalera, a lo mejor, no hace falta, ¿eh? Porque, bueno, pues habrá un detalle de escalera exclusivamente, ¿no? Donde se podrán todas estas cotas. Vamos a ver otro. Este de aquí, pues este pasa igual. Bueno, este quizá menos, ¿no? Tiene unas cotas. Lo que hace es poner la dimensión de la ventana. Ya habrá un plano donde ponga la dimensión de la ventana. Tiene por qué ponerla aquí. Esta, por ejemplo, de 2.05. Pues ahora, de este punto hasta aquí arriba, serán 2.05. Bueno, y de este punto hasta aquí arriba, 2.36. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Muy bien. Como ha hecho una línea aquí, en el ordenador, se ve esto muy bien. Pero a lo mejor luego en la obra, la cota de la calle no coincide, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que pondría es aquí, es lo que yo quiero referenciar. El punto arranque. O sea, mi cota cero, ¿qué es mi cota de inicio? Vale, esto si será una ventana, una barandilla o qué. Vale, aquí pone cota libre de parcela. Bueno, pues la cota libre de parcela, a lo mejor no tiene que estar en este plano aquí. Este plano, o sea, esta, este texto debería estar en el plano de urbanización, por ejemplo. En este plano pasa igual. Aquí pone relleno 0.50 sobre rasante teórica. Rasante teórica. Pone el punto referencia, ¿eh? Lo que nos interesa. Y luego desde la rasante teórica, que puede ser esta, porque es la cota que pone hasta aquí abajo, pues tiene que ver 6.83 y 8.03. En fin. No veo muy claro esto yo, ¿vale? Fijaos, desde aquí acota desde un relleno teórico de 50 centímetros que viene hasta aquí. Esta más 0.59, ¿desde dónde? ¿Vale? ¿Desde dónde? Posiblemente sea desde aquí, ¿eh? Porque la rasante parece que esté aquí. Pero esta cota 0, que es el arranque, ¿desde dónde? ¿Qué es? Es el punto de partida, no sabemos. ¿Vale? Lo único es que aquí ponga 0, cota 0, que es el punto de arranque que tenemos. ¿Vale? Bien. Este... Bien. Estos son igual. Estos son alzaditos. Ya por igual que este, lo que echamos en falta también aquí es un plano de planta. Es donde se vea el alzado o se vea la sección. ¿Veis? Estos planos de sección, pues esto, bueno, es un plano donde nos dedica la valla que va por fuera. Quizá lo que hemos visto antes de la ventana es la valla que va por fuera. Hombre, lo que deberíamos saber aquí es el edificio, no la valla de fuera. Esto posiblemente sea la valla de fuera, la puerta de entrada. A la hora del corte, pues no se ha percatado o no se ha dado cuenta de que estaba sacando el alzado de fuera, no el edificio. Nosotros vamos a ver si podemos solucionar esto. Vale. Y aquí, pues, cota que me parcela, aquí habla de... Veis, habla aquí de una cota que era 619,25, que posiblemente sea este punto, pero es el de la parcela. Y a mí la parcela en un principio no me vale para mucho, me interesa a la casa. Y aquí habla, pues, esto es la parcela. Aquí tiene 1,36 y 1 metro. Bueno, pues, bueno, la altura máxima de 2,50. Bueno, pues, desde ese punto, aquí va variando, 2,50. Vale. Bueno, pero esta está acotando la valla. A mí lo que quiero ver es el edificio, que es lo que me hace falta. Para la valla, si hace falta, pues, haré otro plano. Pero no te tengo que tirar de este. Veis, pues, aquí, pues, está muy bien. Este también, rasante teórica. Bueno, pues, está bien que sea. La pendiente del garaje. Hombre, deberíamos poner... Si tiene la cota de la parcela, que son... Veis aquí, por ejemplo. Si la cota esta, que es límite de parcela, pone 619,25. Y aquí la cota esta pone menos 2,41. Hombre, nosotros sabemos que es de la cota 0. Vale, ¿no? Que hemos visto cuál es. Que es justamente la entrada. Vale, ¿no? Pero esta, ¿cuál es? Vale. Sería bueno indicar la pendiente. Posiblemente, ¿no? La pendiente, pues... Casi la pendiente, pues, para ver exactamente la rampa que tenemos aquí. Solamente. Para saber la rampa. Indicar la rampa. Vale. Bueno, para indicar la rampa, si realmente lo que tiene que tener una pendiente, es una pendiente. Vale. Para poder construirla también. Vale. Aquí lo que ha contado es... Debe ser el ladrillo que va a ver por fuera. Una especie de peto. Y aquí, pues, no sé si esto es. A lo mejor es una piscina. Solamente es una piscina. En fin, estos cortes están dados sobre un proyecto de 3D. Vale. Y automáticamente salen los cortes. Pero, bueno, aunque automáticamente salen estos cortes, uno lo que tiene también que es ver lo que hay y ver si hay cosas que nos faltan o hay que recalcar. Vale. Echamos aquí de menos también por la cota de las ventanas, todas estas cosas. La cota límite, la de arriba. Y que veamos en el plano qué es. Pues, el dibujo, pues, está muy bien, ¿no? Pero se puede ver el dibujo incluso en 2D. Incluso en 2D es muy complicado. Muy complicado. Si no tenemos una visión espacial muy buena, ¿no? Vale. Bien, vamos a ver otro. Estos planos. Hemos visto. Esto igual. Tiene una especie de alzados aquí. Aquí, si nos fijamos un poco más en detalle... Lo que hace aquí es... Parece que es un cuadrado. Es un cuadrado. Alzado posterior. Alzado lateral izquierdo. Alzado... Bueno, pues, lo ha representado de esta manera. Vale. Se ve... Incluso ha dibujado cada planta. En cada planta, pues, ha dibujado todo. Pues, está bien también, ¿no? Así se va viendo a lo mejor esta ventana, si corresponde con esta o no corresponde. Está bien, a lo mejor, haber representado todas las plantas. Por ejemplo, pone alzado lateral derecho. ¿Qué es esta, no? Pues, yo sé que hay una ventanita aquí pequeña y aquí otra. Pues, una pequeñita y otra aquí. Vale. Y luego hay tres cortes. Uno y dos. Pues, este y este. Vale. Bueno, pues, está bien. Como medio alzado, pues, es muy buena. Pocas cotas tiene. Por ejemplo, aquí dice que igual de 6,68. Bueno, hasta arriba. Bueno, pues, a lo mejor la parcela es horizontal. Está muy bien. La parcela está toda horizontal, como parece que lo es. Parece que toda la acera está horizontal. Y luego, pues, bien. Pues, de la acera hasta arriba, pues, tendrá eso. Aquí, la fachada sube muy bien, pero deberíamos tener esta cota que quizás sobraría aquí. Yo andaría con cota de nivel. Porque no se sabe muy claro qué hay. Si yo ando con cota de nivel, no tengo problema. Y aquí igual. Una cota de nivel, una cota de nivel y una cota de nivel. Y ya está. Con eso, sea suficiente. Aquí sería bueno indicar la pendiente de las cubiertas. Un 40, un 38 o lo que sea. Y lo vería siempre. Aquí tiene un plano de sección. Igual. En los mismos planos, pues, marco una sección. Sección 1. Bueno, pues, la sección 1, en un principio, es esta. Parece, ¿no? Parece, ¿no? Sección 1, dice aquí. Pues, este corte, pues, sería este. Y serían en todas, en todas las plantas. Muy bien. En principio, la indicación del corte está bien. Ahora vamos a lo que vamos. Ahora vamos a definir el plano. ¿Veis? 3,50. Cota 0. Muy bien. Los gruesos. Los gruesos de planta. 0,30. Pues, yo sé que tengo, de la cota 0 para abajo, pues, tengo un 30 de grueso. 30 de grueso entre forjado y piso terminado. Es así. Aquí tengo 40 centímetros. ¿Veis? No, aquí, en este caso, tengo 40. Hombre. Está en los muebles y tal. Esto yo lo pondría en un sitio donde se vea. Aquí parece que no se ve muy claro. Bueno, podemos, hombre, como tenemos una ampliación aquí en el PDF, pues, estaría bien. Este, por ejemplo, tiene 30. Bueno, pues, a lo mejor esto es una solera y ha puesto 30. O sea, 20 más 10. Que serán 30, ¿no? Y habla de 30 centímetros, que es hasta la parte de arriba del forjado. Pues, esto nos va a venir muy bien para el plano de estructura, efectivamente, para saber qué altura tienen los pilares. ¿Vale? Aquí hay una altura al falso techo. Faltaría, a lo mejor, una altura al falso techo. Y con eso estaría completo. ¿Vale? La cocina no tiene falso techo. ¿Vale? Bien, bien. Pues, está bien. El corte... O sea, esto es una idea muy buena. La de coger, por ejemplo, la figura del hombre. Y los muebles. Bueno, mira, pero sobre todo la figura del hombre para ver dónde puede haber... O sea, te da una idea de las alturas, de la dimensión que tiene de un espacio con respecto a lo que vamos a tener en realidad. ¿Vale? Pues, aquí, esta... ¿Qué me dice a mí aquí? ¿Veis? La altura esta estaría hasta aquí. La ventana es... Bueno, está bien, ¿no? La altura de la ventana está por encima de la cocina. ¿Veis? Y me dio la altura... Bueno, llegaría aquí, la parte de arriba. Vale, bueno, pues, está... En un principio, está bien el dibujo. Un buen detalle. Un armario. De dos cuerpos. Y con maletero. Muy bien. Me parece bien el dibujo. Vale. Y aquí tenemos 0,68. Posiblemente esta sea la cota 0. Esta sea la cota 0. Y 68 es a pieza de termina. Vale. Y estos son 30 que... Puede ser la solera. Vale. Y en cuanto a los alzados, pues pasa igual, ¿eh? Esto sería otra sección. 0,68. Parece ser que la cera va por todo igual. Y posiblemente esto no sea... No sea un relleno. Y esto una solera de 20. Esto seguramente se ha forjado. Y habría que ver en los planos de estructura cómo coinciden estas contas. Vale. Y aquí, pues eso. El tío está muy bien aquí, pero, joder, no se ven los números. Se podría haber desplazado el tío por un lado o las cotas. Una de las dos. Vale. Pues está bien. Hablo de 7,60. Cota total que se puede hacer. Si yo tuviera la cota arranque de aquí, en la cota 0, pues por diferencia se podrían saber todas. Si yo pongo aquí la 0 y aquí pongo la 7,60, pues ya sé que son 7,60. Desde la cota 0. En un principio esta línea me sobraría. Vale. Y aquí en cada sitio podría ir anotando y no tendría este juego de líneas. Vale. En un sitio puntual, sí. Vale. Pero no en todos. Esta, por ejemplo, pues pasa igual. Ha planteado aquí lo que son las secciones. Quizás esto sea muy pequeño. Podemos acercarnos con el PDF para ver exactamente lo que pone. alzado oeste a la calle, sección A, sección B. Bueno, quizá el plano sea lo suficientemente grande para que se vea todo esto, para que se vea las letras. Vale. Y aquí, pues, bueno, pues con cuatro cotas efectivamente ha resuelto el tema. Fijaos. Con cuatro cotas ha resuelto el tema. Esto sobraría, sobraría, esto habría que poner en un plano de detalle, pero aquí, en este plano, lo que se indica son las cotas. 7,40. La más 7,40. Oye, desde el piso terminado son 7,40. Esta cota, 4,45. Hombre, ¿qué debería indicar yo aquí? Lo que debería indicar es la altura, por ejemplo, de la altura de Forjao. Vale. Si queremos, 4,45 y va a la altura de Forjao. Estaría bien. 1,50, 1,50. ¿Veis? O dejar, poner aquí un grueso de 10. ¿Vale? Para saberlo, lo que tenemos. ¿Vale? O no, porque esto es interior. Entonces, podría poner 10, 12, 14. Lo que me interesa a mí es saber esta. ¿Vale? Si yo sé de aquí a aquí cuál tengo, pues los planos de estructura sé cuál es el grueso Forjao y sé esto. Entonces, es una manera de representar también el proyecto independientemente de lo que tengamos del Forjao. Hombre, siempre hay que tener una referencia. No sea que nos venga un Forjao de 40 centímetros y no hayamos previsto esto. Pero bueno, si el Forjao por regla general, según la luz que se tiene, pues se estima entre 25 y 30 centímetros o 30 centímetros, pues ya dejamos los gruesos. Al final serían 40. Sí sería interesante acotar el falso techo también. ¿Vale? Y aquí, bueno, al dar el corte, pues aparece un cavity aquí. Bueno, estaría bien. Aquí, lo que nos interesa es esta. Pone más 1,50 menos 1,70. Bueno, ¿por qué tiene? 1,50 más 1,70. Así que, ¿ves? La altura de esta planta más 1,5 más 1,7. Pues tiene una altura de planta de piso determinado a piso determinado de 3,20. En este caso serían 4,45 menos 1,5. Este es una altura de 2,95. Si yo a esto le quito 40 centímetros, preveo que esto sean 30 más 10, le quito 40 menos 0,4, pues tendría 2,55 libre aquí. Luego, el falso techo, si hubiera, pues estaría muy justo. Para dejar 2,50 libre el 5 centímetro, pues quedan 2,60 o 70, exacto bien. Ahora, el baño tendrá lo que tenga. El baño sí se puede quedar un poco más. Y por este último, este último plano, pues veremos igual. Fijaos, en este plano, por ejemplo, echamos de falta o echamos de menos lo que es una sección en planta donde nos diga por dónde hemos hecho el corte. Puede ser un corte genérico, pero por la general no es así. ¿Qué tiene este plano? Por ejemplo, este plano pone cota 0. ¿Vale? En algún sitio a lo mejor se podría poner, bueno, si marcamos la cota 0 aquí no hay problema, pues el arquitecto es el que tiene que decir dónde está. Bueno, el arquitecto es la dirección de obra. La dirección de obra en conjunto debería decir esto. Y partiendo de la cota 0, pues ya sabemos que esta primera planta va a arrancar a 1,28 desde este punto, que es la cota 0. ¿Veis? Esta es la cota 0. ¿Veis? En este caso, la cota 0 y la cota de cimentación. En este caso, cota de cimentación no quiere decir de la vivienda, es lo que dice la cota de cimentación de este tipo. Vale, hombre, se repite un poco, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Digamos que, fijaos, pone 0,80 a la cota 0, pues son 20 centímetros y 20,40, o sea, 60 y 10,70. 20 y 40,60 y 10,70. Luego, la cota de cimentación no es esta. Una de las dos cosas fallan, ¿eh? Porque este se supone que es el terreno, los 10 centímetros de limpieza y la altura de la paz. Bueno, pues habrá que ver, habrá que preguntar, ¿no? Y ver cuál realmente es esta. ¿Eh? La altura del muro por dos metros también, pues no estaría mal. Vale. Ah, bueno, sí, efectivamente tiene un plano de sección, que lo tenemos aquí, donde hace un corte que es una de las viviendas. Esta vivienda que al principio parece que son las rosadas. Vale. Aquí pone, si veis aquí pone nivel 1 de cimentación menos 2,42 contra 20 de cimentación 0,80. Bueno, pues aquí nos pasa igual. Debe haber algún error. Quizá no, hombre, estudiar el plano con detalle pues podríamos verlo. Vale, aquí el tinglado este que tiene montado de la entrada, pues, pues tiene esa forma. ¿Qué tiene bueno el plano? O sea, ¿qué más cosas tiene el plano? Pues el plano que tiene son las cotas de nivel que hemos dicho y luego, efectivamente, en cada plano, o sea, en cada cota, lo que da es información de lo que tiene. ¿Veis? Por ejemplo, de piso terminado a la parte de arriba del techo dice que son 2,55. En este caso, en este caso pone que son 2,60. Bueno, si la parte de arriba es la misma, el forjado puede ser de la misma altura, al tener 2,55 aquí y 2,60 aquí quiere decir que el grueso de piso determinado son 5 centímetros. Hombre, parece poco. 5 centímetros de grueso parece poco. Vale. Si nos acercamos al plano, también vemos que tiene la cota esta que aparece aquí de 1,28 es a la parte arriba del forjado y aquí aparece en la parte arriba del forjado también. Bueno, por la general a la parte arriba del forjado no se suele poner porque el forjado suele ser rugoso, a lo mejor tiene un centímetro más en un punto y 2 centímetros menos en otro. Bueno, un centímetro más arriba o un centímetro más abajo, vamos a ponerlo. No se hace exactamente igual con una regla a nivel. Se extiende a buena vista lo que sí se mantiene es el grueso del forjado. Entonces, las diferencias entre la parte arriba del forjado pues se absorben en la capa de mortero que tiene entre el forjado y el piso terminado y el solao. Entonces, por eso se suele acotar el solao que es una cota que sí voy a dar como buena. Y aquí veis, aquí por ejemplo tiene 30 centímetros al piso terminado arriba y aquí tiene 30 centímetros del forjado hacia aquí abajo. Bueno, pues en algún sitio parece que falla también. Fijaos, si partimos del mismo sitio pone 20, 2,50 2,50 y doy 30 centímetros de hueso forjado aquí no me dice que los 30 centímetros no son los 30 centímetros de hueso forjado sino que es hasta arriba. Luego, este forjado en vez de 30 como este pues debería tener menos, debería tener menos. Así de claro. Vale. O abrir un escalón, una cosa de dos. posiblemente hay un escalón aquí. En fin, no sé. Es raro que aparezcan estas cosas pues se suele acotar con AutoCAD. Entonces, es raro que haya algo ahí. Al acotarse con AutoCAD pone directamente la medida. Es raro que haya aquí una diferencia de esta manera. En fin, en algún sitio hay que estar el error. Fijaos, aquí ha cambiado. ¿Veis? Ahí ha cambiado. Este 255 y 260. ¿Veis? O sea, ha cambiado. Esta parte la cambié aquí y la otra la ha cambiado al otro lado. Bueno, en algún sitio debe haber algún error ahí. Y esta, por ejemplo, pues muy bien. Amarca aquí, entiendo yo, 290, ¿vale? Que es la altura del, del, la altura de la ventana y luego pues debería faltar aquí, bueno, esta o poner una pendiente. Una cosa o dos. Vale. Los planos de cubierta se verá dónde va la lima, o sea, dónde va la cumbrera, pero lo interesante es poner esto o bien esta diferencia de cotas o esta diferencia de cotas o poner la pendiente. Vale. Y aquí 80 que exactamente habría que marcar posiblemente sea, posiblemente sea la altura del Intel o no, no sabemos. Habría que averiguarlo pues esto. ¿Y este plano de, este plano de, de cotas aquí auxiliar? Bueno, pues sería 285 desde aquí abajo hasta aquí abajo. A lo mejor le sirve al encofrador. No lo sé. De cualquier forma para hacer, para hacer los pilares lo que hay que sacar son cotas de nivel. Un principio teóricas, ¿no? Bueno, teóricas o no físicas, ¿no? Que no sean físicas, ¿no? Un metro de piso determinado, un metro de piso determinado. La cota realmente, el de la estructura o la bañería pasa con la cota teórica aquí, por ejemplo, que va a ser un metro hasta aquí, hasta el piso determinado. Bueno, pues esto en un principio parece todo por este plano. ¿Veis? Aquí ha marcado una cota. Veis aquí, por ejemplo, este es un plano de carpintería. Un plano de carpintería. Bueno, pues, 072 está al revés el número. 015, 015. Donde decimos que posiblemente se pueda, se puede indicar también la altura de las ventanas. Pues este plano está, bueno, le da la vuelta a los números. Estas cosas, hombre, hay que cuidar un poco de estos detalles. Hay que cuidar de estos detalles. Si no cuidamos de estos detalles, pues, el que vea el plano puede pensar que no somos muy profesionales. O sea, hay que hacer el plano y luego revisarlo también. A veces lo que conviene es que lo revise otro. Nosotros a veces que no vemos los fallos. Para que pone chapa aluminio, pues, puede simplemente ser una ventana o una chapa que ha colocado el tío de un armario. Carpintería aluminio, a lo mejor son ventanas. ¿Vale? Y esto puede ser la persiana, ¿no? ¿Veis? Entonces, de piso terminado dice que tiene 2.10, por ejemplo, ¿no? 2.10 ahí. Y la altura total son 2.50. Bueno, como tenemos 2.55 en un principio de piso terminado, pues, esto cogería. ¿Vale? Bien, y las puertas pues igual, ¿ves? La altura de la puerta 2.03. Hombre, la altura de la puerta esto es estándar. Aquí lo que hay que poner es el ancho de la puerta. A no ser que sea algo especial, ¿eh? Pero por el P1, P2, ¿vale? Las puertas están numeradas y sabemos dónde van. Y luego, por las puertas son de 72. ¿Vale? La hoja de 72 y medio o de 82 y medio o de 62 y medio. Pero la medida de las puertas si es algo estándar no se pone. Y la altura de la puerta tampoco se pone. Lo que se suele poner, a lo mejor, si quisiéramos, ¿eh? Por las ventanas, pues sería posiblemente esta cota de aquí. La altura del entero. Y aquí se le ha dado la vuelta a la hora de... Se le ha dado la vuelta a la hora de hacer la medida de tocar. ¿Vale? Bueno, pues esto en un principio parece todo, ¿eh? Por, eh... los planos de secciones. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser, eh... poscomponer estos planos, ¿eh? Tenemos una 2, tenemos un proyecto hecho ya y lo que vamos a hacer es componer estos planos. Vamos a sacar nuestras secciones, vamos a sacar nuestros alzados que lo va a dar directamente el programa al haber hecho el dibujo 3D y sobre esos planos de secciones lo que vamos a hacer es acotar y dibujar. ¿Vale? Pues, en un principio nada más por esto. Espero que quede claro lo que es, cómo lo haremos. Ya veremos a ver el detalle que podemos conseguir. Y... nada más. Espero que os haya servido de algo esta pequeña charla para crear un poco de conceptos y... y nada, pues seguir lo mismo. Darle a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros al canal y... nada más. Hasta luego, entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.